hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube hoy quiero enseñaros ya cómo encerrar los canarios para las aulas de concursos ya hay muchos concursos y ya estamos tres semanas de que arranque todo aquí vemos todo lo que yo tengo mira qué ejemplares para mí yo escogido mira ese nevado mira los 45 grados tiene que tener ningún defecto en el pico ni manchas en la uña la uña perfecta lo ve mira la ala lo ve perfecta en un blanco nítido aquí no se ve bien porque estamos en penumbra pero ahora voy a explicar cómo se hace y os voy a enseñar algunos ejemplares primero que necesitamos tabernis antiestrés llevo ya tres días administrándoselo aquí para que esté un poquito más apagado más apagado porque porque normal es un salto grande de la jaula de metro a la jaula de concurso y cuando vayamos concurso lo que no queremos que el canario se ponga nervioso porque lo que no queremos un canario en el concurso muy apagado porque los jueces ve algo raro tampoco queremos muy nervioso quiere que este paro interactúe normalmente vaya acertando pero no que esté loco ni con miedo ni con nada como estamos en este caso y ahora lo vamos a acostumbrar lo voy a explicar cómo está veniente 3 está echado en el bebedero estos son bebedero italiano que no el mismo plástico que tiene no crea no crea hongo hay que añadirle 8 gotas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 por 40 mil litros 1 2 3 4 5 6 7 y 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 estos son de 50 mil litros pero le vaciado lo que es un poco lo lo que es el tapón y ya hace 40 mil litros justo que está medio en y que hacemos ya aquí ya le tenemos la jaula preparada con su mixtura y un poquito de bizcocho en por si terminar le dejamos esta veniente 3 aquí en el agua lo vemos aquí lo ve y ahora vamos a coger uno vaya voy a dar coger varios para enseñaros los canarios de concursos y dónde lo vamos a colocar porque es muy importante yo explicaré por qué yo explicaré porque es muy importante es donde los dejamos ahora en este momento vamos a coger el separador vamos a coger los marfiles un equipo de marfiles que voy a presentar uno y otro mira este es el mejor para mí que tengo de la viaria es difícil de cogerlo y no quiero hacerle daño y menos ahora y este marfiles también os lo voy a explicar con tres horas los cogeres porque tengo más paro de concurso tengo reo de 12 de los 12 horas cogeres yo cuando me quedo y cuando mira ese marfiles que cosa tan bonito de pájaro en fin os voy a explicar dos hay individuales y hay equipo el equipo son de cuatro canarios hay que cogerlo lo más lo más parecido vaya que se le parezca aquí tenemos taberniz echado y ahora lo dejamos que yo lo voy a enseñar lo pongo aquí el sitio es muy importante el sitio en donde se deje colocar aquí ahora lo explicaré porque el sitio es muy importante y me cogeré otro más para enseñaroslo este por ejemplo mira este uno de los más bonitos que tengo yo de la viaria de los meses yo creo que el peón que saca este año mira lo que pasa que ha estado en penumbra los canarios pero mira mira que es padre mira que canario pues dice lo que pasa está ahora comiendo pero mira este es marfiles mira blanco perfecto plumas pegadas ni se salen ni se cortan la todas las plumas perfecta mira es un gran ejemplar un gran ejemplar uno de los mejores de los que tengo y este igual mirad lo es esto van a concurso esos son marfiles pues mira que rojo y blanco 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 nítido mirar el fondo incluso más las aulas están nuevas incluso mejores que las de estos tengo grandes expectativas mira 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 este este para mí el mejor que este lo voy a presentar en individual y a ver si hay suerte en fin os voy a decir muy importante el sitio donde estemos mirar esta es la entrada de la casa está la entrada y esta es la subida que va hacia la planta de arriba tiene que ser en un sitio de paso porque porque lo que intentamos que el canario que el canario que cuando que esté acostumbrado a las personas que entre y que salga y que se cae aquí la gente viéndolo hombre aquí lo que pasa es que se pueden robar a lo que sea yo le voy a poner en un sitio de paso para que para ir viéndolo y que se acostumbre a mí y los canarios y que estén ellos bien lo que yo quiero que ellos estén bien y que se acostumbre a las personas que no se artenen que por ejemplo yo llegué aquí y no está ahora lo ve como está ahora está como azarbajado que está asustado y que está ahí encima lo ve que está encima y que se acostumbre a los palitos y así que las tres cosas también antes tres en un sitio de paso para los concursos y ya mismo nos veremos por cierto ya mismo explicaré el internacional es de armería que ya mismo estaré por allí y si tenía alguna duda de los concursos ya espera los concursos y ya explicaré cómo lavarlo y presentación de concursos y si tenía alguna duda ponerlo por aquí así que hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados hasta luego